Bueno, nosotros queremos justicia, porque yo puedo dar testimonio de que Alejandro Rodríguez fue un hombre honesto, un hombre que todo el mundo lo quería. Todos los años que pasamos juntos en la familia, no tengo nada malo que decir de él. Bueno, ayer me entregaron el expediente, donde están todas las pruebas de la hora que él entró, tú ves, donde él estaba en ese momento. Incluso hay una cámara donde se escucha el disparo y la hora que él estaba en el apartamento. No sé qué silencio siempre llevaba. Él andaba con mi hermano para saber los pasos, hasta la de la fortuna de mi hermano. Ese iba a ser el heredero, porque era que sabía todo. Mi hermano tiene cuatro hijos, y esa era su mano derecha, era yo él. Porque un déficit que había en la estación de combustible, donde él estaba cogiendo dinero, y ellos tuvieron una discusión, no sé, se desesperó, se les zafó un tiro, no sé. Por eso es que yo quiero que él hable y que diga qué fue lo que pasó. ¿Y ahora el último le tuvieron la discusión? Sí. ¿Cómo ustedes saben? ¿La policía lo no terminó? ¿Él habló? Los vecinos dicen que escucharon una discusión en ese apartamento.